Una opción para que en este periodo vacacional de verano las familias puedan visitar es el acuario de Tlaxcala, con más de 200 ejemplares de peces exóticos. El encargado del acuario, Gilberto Reyes Loaiza, detalló que este espacio está diseñado para que la gente pueda disfrutar de un momento familiar. Es un espacio educativo donde la gente va a poder venir y disfrutar de las diferentes especies acuáticas que existen y va a recibir orientación para que puedan tenerlos en su casa y los tengan con éxito, para que no se les mueran, para que el agua se mantenga limpia y puedan disfrutar del hobby de los peces. Como todos los años, recibimos a los cursos de verano. Llegan y vienen con nosotros una visita, durante la cual hacemos actividades didácticas, con el fin de que los niños se lleven el aprendizaje de los peces. Refirió que no ofertarán cursos de verano, pero sí podrán recibir a quienes lo vayan a hacer como una actividad para que los participantes puedan conocer más sobre la vida acuática. Nosotros no vamos a brindar los cursos de verano, pero sí vamos a estar recibiendo a los cursos organizados. Se les recomienda a estos grupos que vengan con ropa deportiva, que vengan con su lunch para que los niños, después de realizar las actividades del acuario, disfruten un convivio con comida y se suban a los juegos y disfruten de la estancia aquí en el acuario. Este periodo se ofrece como novedad el servicio de cafetería, para que los visitantes puedan tener un recorrido más amplio en el acuario. Una de las novedades que tenemos es que ahora ya tenemos la cafetería y vamos a estar brindando opciones de alimentos y de bebidas. Entonces los adultos y niños van a poder sentarse en una techada junto con el jardín y los juegos y disfrutar del área. Recuerde que el acuario brinda atención de martes a domingo de 9 a 17 horas, con un costo de acceso general de 20 pesos por persona. Para los interesados en agendar una visita, se pueden comunicar al número telefónico 044-246-124-2444. Para el Sistema de Noticias, Diana Zampalteca.